señores hoy les voy a presentar el acuario de una forma diferente miren hace un promedio ustedes saben que yo semanal hago mi cambio de agua toda la semana yo no juego con eso y también sifoneo la poca grava que tengo no tengo mucha para hacer menos y sifonear menos el fondo y tengo una de las pocas veces donde tengo 10 días que no limpio el acuario ustedes lo van a chequear ahora si se fijan bueno se me van a dar cuenta para 10 días todavía el agua está súper bien pero chequeen por ejemplo la decoración como ya tiene limo mucho limo y allá la montaña esa que tengo también miren el piso del acuario como está como ya tiene limo el cristal está un poco limpio pues yo utilizo los imanes para limpiarlo pero miren cómo está el fondo la piedra del fondo y algo sumamente importante se darán en cuenta es que toda esa cantidad de agua se ha evaporado miren esa cantidad de agua se ha evaporado pero básicamente el agua todavía se ve muy limpia esas gotitas que se ven es porque hay mucha oxigenación porque el agua está cayendo desde aquí de los filtros acuérdense que yo lo que tengo son dos filtros grandes de cascada pero ya vamos a proceder a limpiarlo porque ya le toca su limpieza mira aquí también está miren ahí la orilla pero algo sumamente importante es que los peces se ven súper bien su aletado sabe está siempre porque los peces te avisan cuando tienen problemas tú te da cuenta a veces también el fondo tienen poca actividad pero ustedes saben que los cois y los cometas son peces son bien la calpa son peces bien resistentes y los cometas son sumamente resistentes entonces vamos a ver si damos una pequeña limpieza ahora y luego le haré un vídeo de que vean como yo limpio el acuario es sumamente fácil para mí es fácil porque a mí me gusta entonces vamos allá a la limpieza bueno ya el acuario está limpio lo limpie anoche ya la cosa cambiaron ya se ve diferente le vamos a dar un poco de comida como mis hijos que hay que comer para poder vivir y aquí todo se ve más bien ya se sifonió el fondo se limpiaron los cristales se quitó el limo que había ya comieron miren su agua está limpia cristalina inmediatamente bueno siempre lo estuvo aunque no se había limpiado básicamente por por un tiempo prudente ya no tiene se completó el agua se completó le quitamos un cuarto de agua y le pusimos agua nueva le pusimos un poquito de anticloro y hasta ahora va todo va todo bien gracias a dios en el acuario miren 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 están creciendo mucho ya creciendo bastante miren miren la guise ese ese que está ahí ese tiene un tiempo larguísimo el pequeñito pero no crece osea que se va a durar por siempre aquí pues nada ya saben su acuario siempre como les digo un cuarto de agua semanal sinfonía al subfondo y buena filtración filtración que supere la cantidad de litros de su acuario o de galones depende de donde estén se ven felices los muchachos eso amarillo es ese manchó que era blanco completo esos amarillos van a poner bonito cuando estén un poco más grandes tan bonito de decir pero cuando vayan creciendo pon sus con mis ceas, pul穿 locos y por la parte de los dos y los doblos hasta que se les dañe a los dos menos a los dos vovó ¡Gracias!